El libro segundo de Samuel El libro segundo de Samuel Una de sus cosas más conocidas, ¿por qué? Porque cuando una persona es blanca cualquier manchita negra se ve mucho Y David era una persona que caminaba de acuerdo al corazón de Dios Y cometió un pecado muy triste, muy grave Y esa mancha quedó para siempre Aunque él se arrepintió Y nosotros hoy la estudiamos para entender lo que pasó Y Dios permitió que eso esté en la Biblia Para que nosotros podamos entender, aprender Y no cometer el mismo error que cometió David David se arrepintió Y leímos uno de los salmos más lindos de toda la Biblia Donde él se desarma frente al Señor Pidiendo perdón y arrepentido de su pecado Pero, pero, el profeta Natán se acerca Y le dice a David Dios te perdonó por el pecado Pero vas a tener que pagar las consecuencias de tu pecado Dios te perdonó Pero la policía te encontró Y vas a tener que ir preso Y el profeta Natán le dice varias cosas Tres, particularmente Que nosotros estamos estudiando Y la clase pasada estudiamos la primera Y hoy vamos a ver si podemos estudiar la segunda Y la tercera De las consecuencias Que tuvo que David pagar en su vida por su pecado La segunda cosa que le dice el profeta Natán Es, haré que tu propia familia se revele en tu contra Habíamos visto la clase pasada Tu familia vivirá por la espada El profeta Natán dijo Por esto que sucedió Lamentablemente vas a pagar Y la espada Y la muerte Y el dolor Y la lucha Nunca se va a apartar de tu familia Y vimos en la clase pasada lo que sucedió Hoy Vamos a ver Haré que tu propia familia se revele en tu contra Y entonces Vamos a ir directamente A leer en 2 Samuel 15, 13 y 14 La conspiración De uno de sus hijos más amados Absalón Absalón Cuenta la Biblia Que era un hombre Muy dinámico Muy fuerte De gran carácter Era un hombre De muy buena presencia Tenía el pelo largo Se usaba en esa época Y era Y era un gran compañero De su padre David Hasta que Dice la Biblia Que se revela Contra David Y conspira Para quitarlo del trono Leemos en En 2 Samuel 15 Pronto llegó un mensajero a Jerusalén Para decirle a David Todo Israel Se ha unido A Absalón En una conspiración En tu contra Y ahí en esa frase Tenemos Estamos obligados a recordar Las palabras De Natán Cuando le dijo Haré que tu propia familia Se revele contra ti Estamos viendo Simplemente Las consecuencias Del pecado de David Entonces Debemos huir de inmediato Así no será muy tarde David dijo A sus hombres Apresúrense Si salimos de Jerusalén Antes de que llegue a Absalón Tanto nosotros Como la ciudad Nos salvaremos Del desastre Seguimos leyendo Entonces el rey Salió de inmediato Junto con todos Los de su casa No dejó a nadie Excepto a 10 De sus concubinas Y esto es bien importante Luego vamos a volver Sobre este punto Porque va a cumplir Otra de las consecuencias Y no les anticipo nada Ya vamos a volver allí Pero dice No dejó a nadie Excepto a 10 De su concubina Para que cuidaran el palacio Así que el rey Y toda su gente Salieron a pie Y se detuvieron En la última casa A fin de que los hombres Del rey Pasaran al frente En la última casa Del pueblo Se detuvieron Y entonces Toda la guardia De David Pasó al frente Y salieron huyendo De Jerusalén Porque venía Su hijo Absalón Con el ejército Y David lo hace Para que la ciudad No sufra Y por supuesto Para que no lo maten a él Pero él dice Vámonos ahora Porque si llega Absalón Con su ejército Y no encuentra En Jerusalén Un ejército Contra quien pelear No va a haber pelea Y la ciudad Se va a salvar Segunda de Samuel 15 Pero ahora Versículo 30 Continúa diciendo Entonces David Subió El camino Que lleva al monte De los olivos Llorando Mientras caminaba Llevaba la cabeza Cubierta Y los pies descalzos En señal de duelo Las personas Que iban con él También se cubrieron La cabeza Y lloraron Mientras subieron Al monte Esta Yo quiero ahora Hacer como un pequeño Paréntesis Y quisiera que ustedes Puedan Ponerse En la piel De David 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 estaba pagando Las consecuencias De su pecado Pocas veces Se ve esto No es que queramos Hacer mucho énfasis Porque también decimos Que cuando Dios Perdona Ese pecado Dios lo echa Al fondo De la mar Pero es muy fácil Pensar Que con ese pecado También se van Las consecuencias Del pecado Y no es así Las consecuencias Del pecado La tenemos que pagar Nosotros Y estamos haciendo Incapié en esto Porque Por lo general Por lo general Tendemos a pensar Que podemos Cometer un pecado Contra Dios Contra la familia Contra los hombres O contra quien sea Un error grave Arrepentirnos Algunas religiones Tratan de pagar Cosas Haciendo oraciones Haciendo sacrificios Personales Y una vez que se paga Nosotros ni eso Nosotros Es como medio fácil Que la tenemos Que la queremos llevar Decimos Señor Perdoná nuestro pecado Nos arrepentimos De verdad Y decidimos No cometerlo nuevamente Pero cuidado Porque las consecuencias Del pecado No tienen nada que ver Con el perdón del pecado Y ahí encontramos Un David Que salió Con la cabeza tapada Llorando Porque su propio hijo Trataba de matarlo Entonces No estamos hablando De cosas simples No estamos hablando De un David Victorioso De un David Que iba a la batalla Y que el Señor Estaba con él Y su mano poderosa Y escribía Los grandes salmos Y Señor Al abrigo Al abrigo del Altísimo Y todo Estamos hablando De un David Que sale de su casa Llorando Porque su propio hijo Está tratando de matarlo Entonces Ahí estamos viendo La profundidad De la moneda Que tiene que pagar Por su pecado Y seguimos Seguimos Al llegar David A la cima Del monte de los olivos Donde la gente Adoraba a Dios Usai El arquita Lo estaba esperando Esta es una historia Interesante Que la metimos aquí Para darle un poquito De color Al tema Y para que Comprendamos la historia También Este Usai Había rasgado Sus ropas Y había hecho polvo Sobre su cabeza En señal de duelo Usai era Era un consejero De David Era uno De sus Consejeros Predilectos Una de sus Manos derechas Podríamos decir Y estaba sufriendo Con David Y dice Dice la Biblia Que Usai Había rasgado Sus ropas Y había echado Polvo Sobre su cabeza Al señal de duelo Pero David Le dijo Regresa A Jerusalén Y dile A Absalón Ahora seré Tu consejero O rey Así como lo fui De tu padre En el pasado Entonces podrás Frustrar Y contrarrestar Los consejos De Aitofel Aitofel Era consejero De Absalón Y parece que era Un muy buen Consejero De Absalón Son gente Estrategas Digamos Y David Que De tonto No tenía Ni un pelo Lo agarra A su consejero Y le dice Quiero que seas Un doble agente Quiero que vuelvas A Jerusalén Te presente Frente a mi hijo Cuando entre En el palacio Y le digas Yo fui consejero De tu padre Pero ahora tú Eres el rey Quiero ser Consejero tuyo Y frustres Sus asuntos Sus negocios O sea Un doble agente Simple y llanamente Entonces Dice la Biblia Acá está El plan de David Finalmente Es exitoso Nos dice Segunda de Samuel En el capítulo 17 Entonces A Itofel Dijo a Absalón Ahora ya estamos En el palacio Y estamos Frente a uno De los consejos Que normalmente Le daban al rey Uno de sus consejeros A Itofel Le dijo a Absalón Déjame escoger 12.000 hombres Que salgan En busca de David Esta noche Lo alcanzaré Cuando esté agotado Y desanimado Él y sus tropas Se dejarán llevar Por el pánico Y todos huirán Luego mataré Solo al rey Y te traeré De regreso A toda la gente Así como Una recién casada Vuelve a su marido Después de todo Es la vida De un solo hombre La que buscas Le dice A Itofel A Absalón Y aquí Se revela Otro detalle Absalón No solo Quería el trono Sino que odiaba A su padre Fíjense lo que le dice Así como Después de todo Es la vida De un solo hombre La que buscas Le dice El consejero A Absalón La vida De ese solo hombre Era la vida De David Lo que quería Absalón Era matar A su padre Fíjense De qué nivel De dolor Estamos hablando Y de Resquebrajamiento En esa familia ¿No? Entonces Estarás en paz Con todo el pueblo Le dice el consejero Ese plan Ese plan Les pareció Bien A Absalón Y a todos Los ancianos De Israel Pero después Absalón dijo Traigan a Uisai El arquita Veamos lo que Él piensa Cerca de este plan Y ahí entra El doble agente El que estaba Trabajando para David De encubierto Cuando Uisai Llegó Absalón le contó Lo que Aitofel Había dicho Y le preguntó ¿Qué opinas? ¿Debemos seguir El consejo de Aitofel? Aitofel Si no ¿Qué sugieres? Bueno Le contestó Uisai Esta vez Aitofel Se equivocó Tú conoces A tu padre Y a sus hombres Son guerreros Poderosos En este momento Están tan enfurecidos Como una osa A la que le han robado Sus cachorros Y recuerda Que tu padre Es un hombre de guerra Con experiencia Él no pasará La noche Con las tropas Seguramente Ya está escondido En algún pozo O en alguna cueva Y cuando salga Y ataque Y mueran Unos cuantos De tus hombres Entonces habrá Pánico Entre tus tropas Y se correrá La voz De que están Masacrando A los hombres De Absalón Así pues Hasta los soldados Más valientes Aunque tengan El corazón De un león Quedarán paralizados De miedo Porque todo Israel Sabe Qué poderoso Guerrero es tu padre Y qué valientes Son tus hombres Recomiendo Dice Que movilices A todo el ejército De Israel Y que llames A los soldados Desde tan lejos Como Dan Al norte Y Berseba Al sur De esa manera Tendrás un ejército Tan numeroso Como la arena A la orilla del mar Y te aconsejo Que tú personalmente Dirijas las tropas Cuando encontremos a David Caeremos sobre él Como el rocío Que cae sobre la tierra De este modo De este modo Ni él Ni ninguno De sus hombres Quedarán con vida Y si David Llegara a escapar A una ciudad Tú tendrás A todo Israel Allí A tu mando Luego podremos Tomar sodas Y arrastrar Y arrastrar Las murallas De la ciudad Al valle Más cercano Hasta que Cada piedra Haya sido Derribada Absalom Y todos los hombres De Israel Dijeron El consejo De Usai Es mejor Que el de Aitofel Pues el señor Había decidido Frustrar El consejo De Aitofel Que en realidad Era un plan Mejor Para poder Traer La calamidad Sobre Absalom Esto quiere decir Que Dios Premió El plan De alguna manera De David De enviar Un doble agente A la casa De Absalom Al palacio En Jerusalén Para frustrar El consejo De los consejeros De Absalom Y meterle Algo Que finalmente Causara La derrota De Absalom Y así sucede Acá tenemos La batalla final Entre las tropas De David Y las tropas De Absalom Por supuesto Nosotros estamos Saltando Muchos párrafos Y mucha historia Y estamos yendo A lo medular David entonces Dice La Biblia reunió A los hombres Que estaban con él Y nombró generales Y capitanes Para que los dirigieran Envió las tropas En tres grupos Un grupo bajo el mando De Joab Otro bajo el mando Del hermano de Joab Abisai hijo De Sarbia Y el tercero Bajo Itaí De Kat Así que comenzó La batalla En el bosque De Efraim Y los hombres De David Rechazaron Los ataques De las tropas Israelitas Aquel día Hubo una gran matanza Y 20.000 hombres Perdieron la vida La batalla La batalla La batalla se extendió Con furor Por todo el campo Y perecieron En el bosque Más hombres Que los que murieron A espada Durante la batalla Absalón Se cruzó Con algunos hombres De David Trató de escapar En su mula Pero al pasar Cabalgando Debajo de un gran árbol Su cabello Se enredó En las gruesas ramas La mula Siguió Y dejó a Absalón Suspendido En el aire Enseguida Joab Tomó tres dagas Y las clavó En el corazón De Absalón Mientras estaba colgado Todavía vivo Del gran árbol Luego Diez jóvenes Escuderos de Joab Rodearon a Absalón Y lo remataron Aquí termina La batalla Y ahora vamos a ver El otro lado El lado De David El lado del vencedor Dice Segunda de Samuel También Capítulo 18 Al final Enseguida El etíope Llegó El etíope Fue designado Para darle la información A David De que Su hijo Absalón Había muerto En la batalla Y la verdad Que nadie quería Darle esa noticia Porque todos sabían Que David Quería mucho a Absalón Y tenían miedo Que el hombre Se enloqueciera Sacar una espada Y le cortara la cabeza Al cartero No ataquen al cartero Pero se ve que agarraron Al etíope Que no entendía mucho Que era de otra área Y le dijeron Anda y decirle a David Que ganamos la batalla Y que su hijo Lamentablemente Se quedó Y así fue el etíope Dice Enseguida el etíope Llegó y le dijo Tengo buenas noticias Para mi señor el rey Hoy El señor Lo ha librado De todos los que Se rebelaron En su contra ¿Qué me dices Del joven Absalón? Preguntó el rey ¿Se encuentra bien? Y el etíope Contestó Que todos tus enemigos Mi señor El rey Ahora Y en el futuro Corran con la misma suerte De este joven Medio como que no sabía Donde se estaba metiendo Pero Pero David Reacciona muy bien Y dice la Biblia Que entonces el rey Se sintió abrumado Por la emoción Subió a la habitación Que estaba sobre la entrada Y se echó a llorar Y mientras subía Aclamaba Oh mi hijo Absalón Hijo mío Hijo mío Absalón Si tan solo yo Hubiera muerto en tu lugar Oh Absalón Hijo mío Mi hijo Quise leer esta parte Para que ustedes puedan entender La profundidad De La paga Que tuvo que Pagar Valga la redundancia David Por su pecado En toda su vida No fue una vida fácil La del rey David Era una vida Rodeada de victorias Y rodeada De grandes conquistas Pero no fue una vida fácil En ninguna De sus Expresiones ¿Por qué? Porque él cometió Un pecado Extremadamente grave Dios lo Perdonó Pero él tuvo que pagar Por ese pecado Muchos años La tercera cosa Que le dijo El profeta Natán Aquella vez Aquella vez Cuando fue a reprenderlo Por el pecado Con Betsabé Y por haber matado Al marido De Betsabé Le dijo Daré tus mujeres A otro hombre Y él se acostará Con ella A la vista De todos Muy extraño Muy extraño Esto Que le dice El profeta Natán A David Pero vamos a ver Rápidamente Que esa sentencia Del profeta Natán También se cumple Vamos a retroceder Ahora Porque todo esto Le va pasando a David A lo largo de los años Y entonces Nosotros tenemos Que terminar con una Para poder comenzar Con la otra Así que ahora Retrocedemos otra vez Al capítulo 12 De segunda de Samuel Y vemos que Dice Segunda de Samuel 12 Versículo 10 De ahora en adelante Tu familia Vivirá por la espada Porque me has despreciado Al tomar la esposa de Urias Para que sea tu mujer Esto es lo que le dijo El profeta Natán Esto dice el Señor Por lo que has hecho Haré que tu propia familia Se revele en tu contra Ante tus propios ojos Daré tus mujeres A otro hombre Y él se acostará con ella A la vista de todos Tú lo hiciste en secreto Pero yo haré Que esto suceda Abiertamente A la vista de todo Israel Y ahora Volvemos al versículo Al capítulo 16 De segunda de Samuel Y vemos Después Absalom Se volvió A Itofel Y le preguntó ¿Qué debo hacer ahora? Otra vez Absalom Sigue vivo O sea, retrocedimos En la historia Y este A Itofel Que era el consejero De Absalom Le dice Ve y acuéstate Con las concubinas De tu padre Recordemos que había dejado Diez concubinas En el palacio Porque él las dejó aquí Para que cuidaran el palacio Entonces todo Israel Sabrá que has insultado A tu padre Más allá De toda esperanza De reconciliación Y el pueblo Te dará su apoyo Entonces levantaron Una carpa En la azotea Terribles Quizás hasta podamos Tomar el control Que es el segundo Libro de segunda De segunda de Samuel Tenemos que ir Al libro de crónicas La crónica De los reyes Para ver Lo que estaba pasando Y volver un poquitito A hilar Cuál era la situación Fíjense En segunda de Samuel 24 Casi al final del libro Dice Cuánta gente ¿Cuánta gente tenía? Pero después de haber levantado El censo A David le comenzó A remorder la conciencia Y le dijo al Señor He pecado grandemente Al haber cometido el censo Señor Te ruego que perdones Mi culpa Por haber cometido Esta tontería La tontería era Haberse olvidado De que las fuerzas No estaban en su ejército Sino en Dios Que le daba la victoria Entonces Vamos al libro De primera de crónicas Capítulo 21 Y leemos La misma historia Pero comienza De otra manera Miren lo que dice El capítulo 1 El versículo 1 Del capítulo 21 De primera de crónicas Satanás Se levantó contra Israel Y provocó que David Hiciera un censo Del pueblo de Israel Esta palabrita Satanás Se levantó contra Israel No está escrita En el libro De segunda de Samuel Que estamos estudiando Simplemente dice Que a David Se le ocurrió Hacer un censo Y ese censo Disgustó a Dios Pero crónicas La crónica De los reyes de Israel Profundiza un poquito más Y dice No fue idea de David Fue idea del diablo Y se le metió a David En la cabeza Y David se dejó llevar Por Satanás E hizo un censo Que estaba en contra De la voluntad de Dios Y esto tiene mucho Mucho que ver Porque Cuando hizo ese censo David Vio que Dios se enoja Y Dios manda Una plaga terrible Por todo Israel Y la gente Se empieza a morir Y David le dice Soy yo Señor El que se tiene que morir No se tiene que morir No se tiene que morir la gente Porque yo cometí el pecado Entonces Dios Le dice Que vaya A un lugar Que levante un altar Que sacrifiquen ese altar Y fíjense Vamos a leer esto Ese día Gad fue a ver a David Y le dijo Sube y edifica un altar Al Señor En el campo de Trillar De Arauna El Jebuseo Gad era un profeta Igual que Natán Igual que Samuel Era un profeta Que hablaba De parte de Dios Y que le daba A David El consejo De parte de Dios Ese día Gad fue a ver a David Y le dijo Sube y edifica un altar Al Señor En el campo de Trillar De Arauna El Jebuseo Recuerden ese nombre Arauna Así que David subió Para hacer lo que el Señor Le había ordenado Cuando Arauna Vio al Rey Y a sus hombres acercándose Salió y se inclinó Ante el Rey Con el rostro en tierra ¿Por qué ha venido Mi Señor el Rey? Preguntó Arauna David le contestó Vine a comprar Tu campo de Trillar Y edificar allí Un altar al Señor Para que Él Detenga la plaga Tómela mi Señor el Rey Y úsela como usted quiera Le respondió Arauna a David Aquí hay bueyes Para la ofrenda quemada Y puede usar los tablones De Trillar Y los yugos de los bueyes Como leña Para hacer un fuego Sobre el altar Le daré todo a usted Su majestad Y que el Señor su Dios Acepte su sacrificio Por supuesto Arauna También estaba sufriendo Por esa plaga Que se estaba Desparnamando Por la tierra de Israel Y daba todo Los bueyes Las maderas Todo Hasta el yugo Con que ataba los bueyes Para prender el fuego Y hacer un sacrificio Pero David le responde Pero el Rey le respondió Arauna No Sino que insisto En comprarla No le presentaré Ofrendas quemadas Al Señor mi Dios Que no me hayan costado nada De modo que David Le pagó 50 piezas de plata Por el campo de Trillar Y por los bueyes Allí David edificó un altar Y sacrificó Ofrendas quemadas Y ofrendas de paz Y el Señor Contestó la oración Que hizo por la tierra Y se detuvo La plaga Que azotaba A Israel Vamos a segunda crónicas Para leer algo Que sucedió allí mismo En ese mismo lugar Segunda crónica 3.1 Salomón Ya en el En el trono Hijo de David Cuando David había muerto Salomón comenzó a construir El templo del Señor En Jerusalén En el monte Moriab Donde el Señor Se le había aparecido a David Su padre El templo Se construyó En el campo de Trillar De Arauna El Jebuseo El sitio Que David Había elegido Miren que interesante Y esto Es para los próximos libros Que vamos a ir estudiando Esa gran plaga Vino sobre Israel Porque David Había cometido Un terrible pecado Olvidándose de Dios Y poniendo sus esperanzas En sus tropas Una plaga Había Atacado Por decir así A Israel Una peste Quizás alguna infección Contagiosa La Biblia no lo especifica Alguna enfermedad Que se iba contagiando Constantemente Y Dios le dice Compra un campo Construye un altar Sacrifica Y detendré la plaga Sobre Israel Años después Cuando David está muerto Y su hijo Salomón Está en el trono Dios le dice En el mismo lugar Donde David hizo el altar Y se detuvo la plaga Allí quiero que esté el altar Del templo de Jerusalén Y ese fue el altar Del primer templo De Jerusalén Y ese es un lugar Muy, muy, muy particular Y ahora vamos a retroceder Muchos libros Y muchísimos años para atrás Y vamos a ir al Génesis Y con esto terminamos Génesis 22, 2 Toma a tu hijo Tu único hijo Le estaba diciendo Dios Si a Isaac A quien tanto amas Se lo estaba diciendo A Abraham ¿Recuerdan? Toma a tu hijo A tu único hijo A quien tanto amas Y vete a la tierra De Moriá Allí lo sacrificarás Lo sacrificarás Como ofrenda quemada Sobre uno de los montes Que yo te mostraré Luego no lo sacrificó Todos sabemos Porque Dios Detuvo su mano Pero ¿A dónde lo envió? Para hacer el sacrificio De su hijo Lo mandó al monte Moriá Salomón Comenzó a construir El templo del Señor En Jerusalén En el monte Moriá Donde el Señor Le había aparecido A David Su padre El templo Se construyó En el campo Con su hijo Al campo de Trillar De Araun Al Jebuseo Por supuesto Que todavía no existía Y que allí Tenía que sacrificar A su hijo Luego Dios Dijo No No lo sacrifiquen Lo estaba probando A Abraham Ese mismo lugar Luego lo manda A David Que construye Un altar Para que se detenga La plaga Sobre todo Israel Y en ese mismo lugar Se construye El templo de Jerusalén Entonces vemos Cómo las cosas Se van comenzando A entrelazar Y estamos viendo No una historia Suelta De eventos En el Antiguo Testamento Sino estamos viendo Un plan de Dios Desde que Inició la historia De la humanidad Hasta este tiempo Y que se va relatando En la Biblia Lo que pasa Que nosotros Cuando estudiamos Estamos obligados A buscar Los eslabones Que van uniendo Una historia Con la otra Y vamos viendo Cómo Dios Se va moviendo Con la humanidad Terminamos hoy Milagrosamente El libro De Segunda de Samuel Quizás hablé Demasiado rápido Pero bueno Está grabado Como para que lo podamos Volver a ver Y en la próxima clase Seguimos con esta Interesante historia Que Dios relata Para que nosotros Aprendamos Aprendamos Cómo vivir De su mano Gracias 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 por ver el video.